Sabes que, anoche me desperté, sudando todas Sabes que, anoche me desperté, con un mal sueño Estabas en brazos de otra, reías mordiendo su boca Decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces Estabas en brazos de otra, verdad que los sueños son raros De pronto me ves y me dices, vete y cierra la puerta Sabes que, anoche me desperté, con un mal sueño Sabes que, anoche yo me enteré, no estabas conmigo Estabas en brazos de otra, reías mordiendo su boca Decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces Estabas en brazos de otra, verdad que los sueños son raros Y ahora que estoy bien despierta, vete y cierra la puerta Y yo escapándome en la noche, buscándote sin encontrarte Con la vergüenza de tu engaño, sabiendo que no era un sueño Y yo escapándome en la noche, con estas ganas de morirme Mis manos, mi cara escondiendo, por tanta pena y me explotando Sabes que, anoche me desperté, con un mal sueño Sabes que, anoche yo me enteré, no estabas conmigo Y yo escapándome en la noche, con estas ganas de morirme Mis manos, mis manos, mi cara escondiendo, por tanta pena y me explotando Sabes que, anoche me desperté, con un mal sueño Sabes que, no jures, no llores más, que ya no sirve Sabes que, sabes que Sabes que, sabes que De evitarme y fingir que olvidaste todo este amor Si yo sé que después te arrepientes Pues ya ves que tu caso soy yo Es complicado este amor Es complicado este amor de los dos Que ninguno quiere perder Es un vicio del uno y del otro De repente tú vas a volver Nosotros compartimos la alegría y el dolor Los tratos más amargos nuestro amor lo superó Ya tú me conoces por dentro Hasta mi pensamiento Hasta mi pensamiento Y todo lo que soy Por más que alguien te ame Yo te quiero mucho más Si piensas Si piensas en el amor Yo sé que nunca será igual Y dime que es cierto Porque nuestro amor es verdad Música 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 Es complicado este amor de los dos Que ninguno Que ninguno quiere perder Es un vicio del uno y del otro De repente tú vas a volver Música Nosotros compartimos la alegría y el dolor Los tragos más amargos nuestro amor lo superó Ya tú me conoces por dentro Hasta mi pensamiento Música Y todo lo que soy Y todo lo que soy Por más que alguien te ame Yo te quiero mucho más Si piensas en el amor Yo sé que nunca será igual Y dime que es cierto Porque nuestro amor es verdad Música 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 El tiempo corre y la noche cae Y yo buscándote la fantasía Con una especie de felicidad Estoy pensando en ti Entre las formas en que el alma piensa Viajo a países que yo nunca fui y así escondida entre mis defensas sigo pensando en ti Y si la imagen es confusa no se destiñe tu figura que está contándome de ti En este día que termina aquí Imaginándote 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 Mañana cambiaré el apartamento y quizás cambie lentamente yo Pero te escondo con el pensamiento aunque diga que no Las cosas tan desordenadamente esperan que decida al fin botarlas Pero algo siempre misteriosamente va recordándote Las noches siempre son eternas Las calles mudas y desiertas Y me sorprende la ciudad Que no te busca como lo hago Y me sorprende 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 Que esconde Que esconde voces que hay que liberar De la melancolía Y me sorprende Y me sorprende Y me sorprende Guardo Guardo el alma Casa Palomas Y la dejo en la sombra Sin tus frases de amor Voy a desatar la soga Tomo mi destino ahora Vencer Vencer el miedo de volar Cambiar de historia Soy mujer que lleva palabras Que se rinden calladas Que no logro decir Trato de salvarme sola Este amor así me ahoga Estoy cansada Estoy cansada de llorar Desesperada Para decirte la verdad Contigo no me siento feliz Y muero de tristeza sin ti Para decirte la verdad Me siento sola Me siento sola Tú no me sabes escuchar Para decirte la verdad Mi espacio sigue siendo de ti No es cosa de callar Para no mentir Para decirte la verdad Para decirte la verdad Quiero tu amor Pero también mi libertad Para decirte la verdad Para decirte la verdad Vivo y me muero En tus cadenas Alzo el vuelo Alzo el vuelo Casa palomas Me crecieron las alas Y tú no sabes volar Trato de llorar Trato de salvarme sola Este amor así me ahoga Estoy cansada de llorar Desesperada Desesperada Para decirte la verdad Para decirte la verdad Contigo no me siento feliz Y muero de tristeza sin ti Y muero de tristeza sin ti Para decirte la verdad Para decirte la verdad Me siento sola No es cosa de callar No es cosa de callar O mentir Para decirte la verdad Quiero tu amor Pero también mi libertad Para decirte la verdad Vivo y me muero En tus cadenas En tus cadenas Para decirte la verdad Para decirte la verdad Contigo no me siento feliz Y muero de tristeza sin ti Para decirte la verdad Me siento sola Que tu no me sabes escuchar Que tu no me sabes escuchar Para decirte la verdad Para decirte la verdad Mi espacio sigue siendo mentir No es cosa de callar o mentir Para decirte la verdad Quiero tu amor Qué triste amar Y siempre andar sin compañía Tener que hacer callar Tener que hacer callar Al corazón Por no llorar Y hoy sin él Debo intentar Cambiar mi vida Tratar de no encontrarlo Porque verlo me hace mal Quiero tu amor Aquel que todo me motiva Aquel que todo me motiva Que verlo ha sido una locura fatal Su vida ha sido una mentira total No tengo que olvidar Volver a comenzar Ahora sola Sin caricias en mi piel Tan sola Pero sigo estando en pie Solas Aunque nunca estoy por él Tan sola Si soy libre y para qué Un culto que me quema dentro de la emoción Trato de fingir de olvido Me miento Disfrazo todo lo que siento Solas Y no le digo de este amor Amanecer y despertar a la rutina Tratando de aceptar que solamente fui una más Aquel que todo me motiva Quererlo ha sido una locura fatal Su vida ha sido una mentira total No tengo que olvidar Volver a comenzar Ahora sola Sin caricias en mi piel Tan sola Tan sola Pero sigo estando en pie Tan sola Aunque nunca estoy por él Tan sola Si soy libre y para qué Un culto que me quema dentro de la emoción Y trato de fingir de olvido Me miento Me miento Solas Disfrazo todo lo que siento Solas Y no le digo de este amor Que cuando apago la luz Yo no imagino besándome Es una gran obsesión Es una gran obsesión sentir su cuerpo abrazándome Solas 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 Sin caricias en mi piel Tan sola Pero sigo estando en pie Solas Aunque loca estoy por él Tan sola Yo soy libre y para qué Solas Sin caricias ni besos que rocen mi cuerpo Tan sola Pero sigo viviendo lo cruel de su juego Solas Aunque no por él no sé, no tengo miedo Tan sola Tan sola Tan sola Tan sola loop La Tan sola Inspirar El 분 El El Tantos maestros de la vida juran tener sabiduría Dan consejos mágicos, sacos Cómo triunfar en los negocios, sobrevivir el matrimonio Cómo hacer, cómo ser prácticos Yo no sé qué hacer con el estrés Y por más que intento, qué difícil es Ya no me aguanto la argumentación Yo viviré mi vida fuera de control Y es la contaminación, eso con sus rayos cama Hambre y guerra, confusión, que por no estar sin el alma Yo me pretendo llegar a un mundo civilizado Y me tengo que adaptar a un pánico organizado Esto no es nada que me asombre Desde que el mundo es mundo el hombre No encontró solución drástica Gente que vive programada De ideologías enredadas No aprendió la lección clásica Yo que solo creo en el amor Y en la magia de la comunicación Hay que tener un buen sentido del humor Para buscarle al mundo alguna solución Es la contaminación, eso con sus rayos cama Hambre y guerra, confusión, que por no estar sin el alma Yo me pretendo llegar a un mundo civilizado Y me tengo que adaptar a un pánico organizado Porque creo en la magia Música Hay que tener un buen sentido del humor Hay que tener un buen sentido del humor Para buscarle al mundo alguna solución Que quierotrándose de que déjame Esa contaminación, el sol con sus rayos cama Antregué la confusión, que por nuestra cinerama Yo que pretendo llegar a un mundo civilizado Y me tengo que adaptar a un pánico organizado Este es el resultado Mánico organizado Con el cierre de pasados Mánico organizado Los oficiales, los soldados, los magistrados, los abogados Mánico organizado Un planeta maltratado Mánico organizado Y no estoy esperado Mánico organizado Porque no estamos sinfonizados Mánico organizado Un camino equivocado Mánico organizado Un estudio de mercado Mánico organizado 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 Quisiera hoy volver al ayer y borrar todo el pasado Yo nunca quise ser tan cruel Ya sé que yo me he equivocado Y ya no quiero estar con él Cada error que ayer cometí a veces te he pagado Porque tu amor ya lo perdí Y ahora que no estás a mi lado Me muero por volver a ti Amor, perdón, perdón Por no creer en ti y herirte sin razón Pido nada más que tu perdón, perdón Porque convertí la libertad en mi prisión Tal vez en ti no hay párpame más que perdón Si te dijera que todo cambió y pudiera retenerte Pero es muy tarde ya Para decirte que te quiero Que otra vez no pasará Y aunque sé que en cada traición Tu amor se fue muriendo Por huellas que no borrarás Y aunque sé que no hay párpame más que perdón, perdón, perdón Por no creer en ti y herirte sin razón Pido nada más que perdón, perdón, perdón Porque convertí la libertad en mi prisión Tal vez en ti no hay para mí más que perdón Perdón, perdón, perdón Por no creer en ti y herirte sin razón Pido nada más que perdón, perdón Pido nada más que perdón, perdón Perdón, perdón Porque convertí la libertad en mi prisión Tal vez en ti no hay para mí más que perdón, perdón Perdón, perdón Por no creer en ti y herirte sin razón Pido nada más que perdón, perdón Perdón, perdón Porque convertí la libertad en mi prisión Tal vez en ti no hay para mí más que perdón Perdón, perdón Será la última canción que canto para ti Ya lo decidí, lo pensé bien No puedo más seguir así Ahora Quiero ser libre como antes Como siempre fui Porque Ya me cansé de estar queriendo No me quiere a mí Y ahora En adelante Cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño tan inmenso Que he guardado para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente muy diferente A tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que he guardado para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Ya Lo decidí, lo pensé bien No puedo más seguir así Porque Ya me cansé de estar queriendo ¿Quién no me quiere a mí? No me quiere a mí De ahora Con gente muy diferente Frente a tu manera de pensar y de sentir Y te repito que el cariño que he guardado para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir La 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 La, 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 la... Calla, mejor no digas nada Probemos hablarnos sin palabras Sé que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos y saber cuándo se ama Mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas Mucho o nada No se puede contar el alma con la mirada Calla, que todo sea en silencio Dejemos que hable solo el cuerpo Sé que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos y saber cuándo se ama Mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas Mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada Dime si me amas Mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas Mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada Cuando se puede ocultar el alma con la mirada Cuando se ama Así como te amo yo Dime si me amas Mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas Mucho o nada Mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas Mucho o nada Mucho o nada No se puede sentar el alma con la mirada De repente me dio un deseo tan loco de estar junto a ti Dar un punto final y tomar natural el vivir por vivir Y me pongo a pensar que seguir la razón es matar el deseo de mi corazón Descubrir nuevamente el sabor del placer si despierto a tu lado al amanecer Tú has sido el remedio que vino a curarme de todo ese mal Pero andabas diciendo que tú en el amor quieres la libertad Dile a esos amigos que no se olvidó todo lo que vivimos de todo este amor Y si nuestros secretos vas a comentar diles que otro fracaso no voy a aguantar No va, no va, si no estás decidido vete ya Dime qué vas a hacer con tanta libertad Quien siembra la aventura Recoge soledad No va, no va Preciso de tu amor pero no va Dime qué vas a hacer con tanta libertad Quien siembra la aventura Recoge soledad De repente me dio un deseo tan loco de estar junto a ti Dar un punto final y tomar natural el vivir por vivir Y me pongo a pensar que seguir la razón es matar el deseo de mi corazón Descubrir nuevamente el sabor del placer si despierto a tu lado al amanecer Tú has sido el remedio que vino a curarme de todo ese mal Pero andabas diciendo que tú en el amor quieres la libertad Dile a esos amigos que no se olvidó todo lo que vivimos de todo este amor Y si nuestros secretos vas a comentar Dile que otro fracaso no voy a aguantar No va, no va Si no estás decidido vete ya Dime qué vas a hacer con tanta libertad Quien siembra la aventura Quien siembra la aventura Recoge soledad No va, no va Preciso de tu amor pero no va Dime qué vas a hacer con tanta libertad Quien siembra la aventura Quien siembra la aventura Recoge soledad No va, no va Si no estás decidido vete ya Dime qué vas a hacer con tanta libertad Quien siembra la aventura Recoge soledad Recoge soledad No va, no va También le digo de tu amor pero no va Dime qué vas a hacer con tanta libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tu silencio es el fin Ahora mi boca el cretino no es El mural de Berlín Sobre el columpio cruel de nuestra vida No juego más, ya tengo mis caídas Te esperan mil preguntas Y este teléfono no suena nunca ¿Cuánto te extrañaré? ¿Cuánto te extrañaré? No, no lo puedo creer Amor ¿Cuánto te extrañaré? Proyecciones Los nervios tensos En otra noche negra de desfelo La oscuridad me da miedo Hombres disparan Pero son golpes bajos Que morirán sobre mi playa desierta En su primer desembarco Amor Si todo ha terminado Yo quise calentar mi cuerpo Y al final me he quemado Malgo el columpio cruel de nuestra vida No juego más, ya tengo mis caídas Te esperan mil preguntas Te esperan mil preguntas Y este teléfono no suena nunca ¿Cuánto te extrañaré? ¿Cuánto te extrañaré? No, no lo puedo creer ¿Cuánto te extrañaré? No, no lo quiero creer Amor No, no lo quiero creer ¿Cuánto te extrañaré? ¿Cuánto te extrañaré? ¿Cuánto te extrañaré? No, no lo quiero creer Amor ¿Cuánto te extrañaré? No, no lo puedo creer Amor 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 Gracias por ver el video. Y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, habla cualquier cosa, usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, serpiente venemosa. Con mirada acusatoria, buena vista y lengua suelta, cuando sabe alguna historia, a cualquiera se la cuenta, del teléfono a la esquina, con micrófono y antena, yo conozco su rutina, vive de la vida ajena. Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, habla cualquier cosa, usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, serpiente venemosa. Cuando pisas deja huella, no te mires en su espejo, el que cae en boca de ella, siempre queda sin pellejo, de su amiga o la asesina, ya no hay nada que la frene, y es que nadie se imagina el repertorio que ella tiene. Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, usa y abusa, habla cualquier cosa, usa y abusa, serpiente venemosa. ¿Por qué? Yo no sé de buena tinta, ¿verdad? No te creo. Pues sí, te llamo de teléfono de teléfono. Ay, la gente de la entrevista. Si te cuentas de una artista, esa es su especialidad, ella es como una revista, la mitad nunca es verdad. Como todos charlatán, cuida mucho de tu imagen y trabaja en hard time en una casa de masaje Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, habla cualquier cosa Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, serpiente venenosa Lleva y trae todo el mundo, dice que su fin es bueno, hace análisis profundo, siempre llenos de veneno El que habla me imagino, viene a pagar al final, tira piedras al vecino y su pecho es de cristal Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, habla cualquier cosa Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, serpiente venenosa Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, habla cualquier cosa Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, serpiente venenosa Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, habla cualquier cosa Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, serpiente venenosa Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa Usa y abusa de ser una chismosa, usa y abusa, come된osa Me imagino, viene a pagar al final, tira piedras al vecino y abusa Usa y abusa y abusa de ser una chismosa, besoinenosa Había una vez había un sentimiento, sí Lo poco que me queda no te lo doy a ti Si quieres esta noche pasarla junto a mí Para mí el amor no es un radical En un lugar neutral, una estación, un bar Ya ni me acuerdo cómo, cuándo, dónde comenzar Una mirada intensa se sabe que es así El veneno de la hembra que está aquí Yo quiero, quiero algo que hay en ti Hacer y deshacerlo todo porque sí Y siento, siento desde que te vi Que tocarás la cuerda justa que hay en mí El amor se va y viene, no problem, no, no, no El amor es como un vestido que alguien se probó Un toque misterioso improvisadamente Hola taxi, bajo pronto, va y me voy Yo quiero, quiero algo que hay en ti Hacer y deshacerlo todo porque sí Y siento, siento desde que te vi Que tocarás la cuerda justa que hay en mí La cuerda justa La cuerda justa La cuerda justa Hacer y deshacerlo todo porque sí Y siento, siento desde que te vi Que tocarás la cuerda justa que hay en mí Yo quiero, quiero algo que hay en ti Hacer y deshacerlo todo porque sí Y siento, siento desde que te vi Que tocarás la cuerda justa que hay en mí La cuerda justa 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 Quiero bailar Quiero bailar y bailar así Toda la noche, así Quiero bailar y bailar así Toda la noche, así Me gusta tu bailar así Me gusta tu bailar así Me gusta tu bailar así Me gusta tu baile, me gusta tu baile Hey tú, dime por qué, de dónde vienes yo no lo sé Si tú no eres de aquí, ¿cómo aprendiste a bailar? Ahora sí, lo que tú necesitas es compañera para bailar Quizás esta noche tú me puedas enseñar Teach me tonight, me gusta tu baile Please teach me tonight, me gusta tu baile Teach me tonight, me gusta tu baile Why don't you think me tonight? Quiero bailar y bailar así, toda la noche así Quiero bailar y bailar así, toda la noche así Me gusta tu baile, me gusta tu baile Me gusta tu baile, me gusta tu baile Ya ves cómo aprendí, si este es el ritmo con que nací Me llega del corazón, con sabor a caña y arroz Y además, veo en tus ojos que nos podemos enamorar Quizás esta noche, ni tengamos que bailar Teach me tonight, me gusta tu baile Please teach me tonight, me gusta tu baile Come teach me tonight, me gusta tu baile Why don't you teach me tonight Yo no sé Que ocultas en tus intenciones al pedir perdón Yo no sé Si es cierto el arrepentimiento de tu corazón Yo no sé Si tú querías que sufriera con tu proceder Yo no sé Si estaba escrito que lo nuestro no podía ser Pero estoy segura que no ha sido por mí Hace mucho que lo presentí Falsedad En casi todas tus promesas solo hay falsedad Falsedad Fingiendo que eres el consuelo de mi soledad Me tira nada más Me tira nada más En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad Falsedad Con ella has destruido toda mi felicidad Yo no sé Que ocultas en tus intenciones al pedir perdón Yo no sé Si es cierto el arrepentimiento de tu corazón Pero lo que es cierto es que no creo más en ti Con los desengaños lo aprendí Falsedad En casi todas tus promesas solo hay falsedad Falsedad Fingiendo que eres el consuelo de mi soledad Me tira nada más Me tira nada más En lo profundo de tus ojos solo hay falsedad Falsedad Con ella has destruido toda mi felicidad Me tira nada más Me tira nada más Falsedad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 doña Soledad Oh, 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 doña Soledad No, no, no te busques más Oh, 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 doña Soledad Oh, 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 doña Soledad Doña Soledad, ya no puedo más Doña Soledad Oh, 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 doña Soledad Oh, 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 doña Soledad Ya déjame libertad Oh, 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 doña Soledad Sirenas de barco se enredan al viento La radio murmura la publicidad Un beso pequeño se posa en los labios La sombra de una caricia Un hilo de sol se refleja en la cama Triste el espejo, quieto el reloj Palabras secretas, secretas miradas Y cómo podré decirte que tú eres Más que el día, más que el agua, más Que la piel, más que los huesos, más Más que las piedras, que la hierba, más Más que algo, más que todo, más Más que el suelo, que el tejado, más Que el invierno, que el verano, más Que la tapia, más que el patio, más Un poco más Una virgencita fosforescente Flores de plástico, colcha marrón Las medias tiradas, con gesto indolente Y el día que va pasando La nevera suena, la cocina Y tú canturreas, haciendo el café La larga tristeza de la mañana Y cómo gritarte amor Que tú eres Más que el río, más que el lecho, más Que el cabello, que las manos, más Más que el llanto, que la risa, más Más que cientos, más que miles, más Que el dinero, más que el oro, más Que la calle, más que el parque, más Que los meses, que los años, más Un poco más Sirenas de barco, jugaban al viento Y tú eras un poco más 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 que el trigo, más que el heno, más Más que el aire, más que el sueño, más Más que el perro, más que el coche, más Más que el dinero, más o menos Más que el dinero, más que el dinero, más Gracias por ver el video 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 Audiojungle 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 Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle